¡Miracón! 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 Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero usar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar ¡Miracón! 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 Esta cumbia chonera yo la quiero bailar ¡Miracón! 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 Sí, vamos a estar el viernes 2 de junio en ese gran festival de la cumbia, celebrando nuestros 50 años. Esperamos que la gente nos acompañe, yo creo que sí. Y van a estar artistas colombianos, van a estar artistas ecuatorianos de los mejores, va a estar Gerardo Morán, La Toquilla, va a estar Juanita Burbano, los hermanos Núñez, imagínate, y de Colombia, pues de Medellín, la Dinamita, la Team Brothers, Fruco. Va a ser un espectáculo grande. Marcelito, ¿y esto dónde se va a celebrar? ¿Dónde va a ser este gran evento? En el Coliseo Rumiñago, el viernes 2 de junio, es de las 8 de la noche. Así que le esperamos a toda la gente ecuatoriana, a toda la gente del mundo, porque la orquesta es la orquesta bandera del Ecuador, y le esperamos a toda esa gente linda que nos quieren y nos acompañan siempre. Qué chévere, Marcelito. Bueno, ustedes... Bueno, nosotros estamos felices aquí, felices, felices. ¿Por qué? Porque estamos junto a Don Medellín y sus players, quienes están compartiendo con Prenda la Tele sus 50 años ya de trayectoria musical. Y para nosotros es muy importante formar parte de esta gran anécdota de todos ustedes. Así que, Mauricio, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias a toda la producción acá de Camila TV. Estamos muy contentos, pues muy felices de cumplir estos 50 años, 50 años de trabajo fructífero, gracias a la labor, gracias a este emprendimiento de nuestro padre, Ángel Medardo Luzuriaga. Que se parece más a ti que a ninguno de los tres. ¿No es verdad? ¿O es idea mía? Sí, sí. ¿El primero de los hijos o qué? Las patillas, las patillas. Las patillas, la sonrisa, eso. Entonces, estamos muy orgullosos, ¿no? Como decía, trabajo de papá Medardo, un 11 de noviembre de 1967, creó esta orquesta y ya vamos a cumplir 50 años. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de haber cumplido estos 50 años ya. Y, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana y a celebrarlo como se debe ser, porque 50 años no se cumple todos los días. Sí, entonces, estamos muy contentos. Y el agradecimiento a todo el Ecuador, a todo Quito, a todo el mundo, a todos esos fans. Gracias por querer esta orquesta y eso es lo que nos tiene adelante y nos tiene con vida con 105 discos grabados. ¡Guau! Hay una situación de humedad de sus players cuando aparecían en una fiesta en mi época, porque yo soy de tu edad, así que por eso que dije yo al Miguel Ángel le voy a hacer la entrevista. Siempre era un lujo que ustedes estuvieran. Pero cuéntame, tú estabas desde el principio en la orquesta. Bueno, nosotros ya ingresamos cuando la orquesta tenía 10 años ya de haber sido fundada, con una tremenda performance. Y habían viajado unas 5 o 10 veces a Estados Unidos. Por eso para nosotros fue una gran responsabilidad ingresar a la orquesta. Habíamos estudiado en el Conservatorio Nacional de Quito. Y papá fue la condición esa, estudié en el Conservatorio, no hay ningún problema. O sea, todos me entran a don Medardo, sus players, guaguitos. No hay ningún problema. Pero bueno, yo quiero saber una cosa, perdón que le interrumpa. Quiero saber qué sorpresas van a tener ustedes por estos 50 años de carrera artística. Porque me imagino que el hecho de cumplir los 50 años de ustedes viene cargado de sorpresa, por supuesto. Pachanga. Bien, estos festejos que ya estamos viviendo de estos 50 años, un medio siglo, eso es algo tremendo. Pues estamos, vamos a lanzar un libro. ¡Guau! Que viene en un paquete con un documental de la orquesta con todos los videos y imagínate, son 50 años. Y con todas las grabaciones, el disco. Y con un documental de 105, que es ya verdadera un récord latinoamericano. Entonces esas son, entre otras cosas, mi hermano ya anunció el... Pero verán, verán, hay los long plays. Nosotros, ustedes estuvieron en la época de los long plays. Hasta el volumen. Porque tú no has de saber qué es eso, mamita. Tú estás en el CD, pero nosotros sí sabemos que es un long play. Yo llegué en la época de los cassettes. Ah, bueno, bueno. Claro, mi papi, mi papi se hacía los LP, pero yo llegué a los cassettes. Una pregunta, por favor. Este bichito, ¿cómo es que se llama? Este es un saxofón, es un barítono. ¿Barítono? A ver, cuéntame, barítono no es el cantante que canta vos. Es precisamente de la voz humana, el saxotenor tiene la voz del hombre, que es un tenor. Este también tiene la voz del hombre, pero más grave, el barítono. Ah. Y tiene la voz del alto. Es la familia de los saxofones, que se complementaría con los clarinetes. Ya. Que son la misma familia. ¿Y te obligaron a estudiar esto o tú quisiste? No, yo empecé con el alto, luego toqué el tenor y ahora estoy con barítono. Bueno, bueno, bueno. Qué chévere que estar con ustedes en estos 50 años. Perdón. Marcelito, Marcelito. El nieto, el nieto. El nieto, perdón. Estaba aquí, es lo que quería justamente acotar. Es lo que justamente quería acotar. Don Medardes, los flyers, se forma en familia. Son sus hijos, está aquí también el nieto. Queremos saber qué es lo que ha hecho que ustedes, esta gran familia, cada vez siga creciendo. ¿Por qué no hay mujeres en la orquesta también? ¿Qué es lo que pasa ahí? El serbo, bailarinas. Ay, pero bailarinas. O sea, acusen a las mujeres. Papá fue al estilo mexicano. Puro macho. Eso. Marcelito Fernández. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación siempre. Bueno, para nosotros siempre un gusto colaborar, poner nuestro granito de arena, mis tíos, mi papá, a este proyecto que emprendió mi abuelito. Y pues para nosotros es más que responsabilidad, lo hacemos con mucho cariño y con mucha naturalidad. Para nosotros la cumbia es nuestra vida, la música es todo en nuestro entorno. Y en eso nos hemos basado en todo este tiempo para seguir arrasando con todas las generaciones que ahora nos siguen. La medardomanía o como le dicen mis amigos, del medardeo. Entonces, de eso, mujeres, no sé por qué no ha habido. Si hay mujeres, no saben lo que se han perdido. Y disfruta muchísimo de eso. Recuérdeme, Marcelito, ¿dónde van a estarse presentando? Haga nuevamente la invitación en el Coliseo Rumiñagui. ¿Es el día? El Coliseo Rumiñagui, el día viernes 2 de junio, desde las 8 de la noche. Les esperamos a toda esa gente linda. Fans de Don Medardo y los que no, pero están la invitación dada. Así es, muchas gracias. Bien, Piqué, antes de cerrar ya esta hermosa entrevista, Mauricio, por favor, que nos cuente en qué redes sociales le puede seguir todo su público. Bueno, sí, estamos en Don Medardo y Susplayer Orquesta del Ecuador en Facebook. También estamos en www.donmedardoysusplayer.com y en donmedardoysusplayer.com. Y los celulares pueden ser 0994-916-816. Nos pueden contactar ahí o si no, en cualquier disco, como decía papá. Me da la vuelta y ahí está el número. Bueno, chicos, con esto vamos a cerrar la entrevista, Mauricio. Así es, 50 años Don Medardo y Susplayer, con esto cerramos el programa. Que siempre nos siguen en arroba Aprende la Tele TV, en Instagram, Twitter y Facebook, que siempre estamos pendientes de todas sus invitaciones. Cerramos este día con esta fiesta. Nos vemos el día de mañana, un fuerte abrazo. ¡Tóquen Medardo! Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más. ¡Tóquen Medardo y Susplayer te cantan! ¡Cómo! Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos. Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar. Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tú, solo tú, a mi lado. Haces bello, haces bello al temor de mi pasado. Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti. Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más. ¡Tóquen Medardo! ¡Dúst. 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 ¡Gracias!